hola qué tal cómo están todos ustedes yo estoy muy 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 contento de estar por acá en este segundo vídeo de esto que es filmmakers collective club como les decía este es un espacio totalmente abierto al cine para que los jóvenes creadores independientes nos hagan llegar sus trabajos y nosotros podamos darle una segunda vuelta a sus cortometrajes y ayudarlos a llegar a más pantallas antes que otra cosa quiero darle las gracias a toda la banda que se ha suscrito al canal que nos han dejado sus comentarios que han estado pendientes de la página de facebook y que también nos han hecho llegar sus mensajes vía inbox a todos ellos de verdad muchas muchas gracias bueno el día de hoy como les platicamos en el vídeo anterior traemos una webserie que está bastante divertida esta nos la hace llegar nuestro amigo fernando gaviria de la ciudad de méxico él es un actor y productor radicado en esta ciudad ya desde hace muchos años y con quien tuve oportunidad de entablar amistad y de colaborar en algunos proyectos hace ya bastante tiempo por cierto déjenme mostrarles mira fer esta es este un pequeño detalle que me dejaste antes de que abordaras el avión y que formó parte de la utilería de la película jaguar que hicimos en 2011 entonces sin darle más vueltas vamos a ver esto que es rumies san francisco sí mi ciudad favorita bueno por fotos ya casi por fin la conocería pero qué onda cabrón no mames no fuiste no cabrón te acuerdas de las venezolanas y colombianas que conocimos en el antro me las lleve me las lleve a cancún te la mamaste güey y qué pasó con los inversionistas no pues me gasté toda la lana en cancún ya no llegué pero los invité los invité a un zoom y pues ahí nos vimos güey y no pues no le entraron cabrón no le entraron puta madre es mi papá güey te hablo luego pero a veces conoces lugares sin nunca haberlos visitado qué onda cómo te fue pa me fue increíble no una dos dos empresas de cine con vale y están interesadas en el avión en serio no mames cabrón así me gusta ya estabas hasta la madre con tus pinches apps esta que era la quinta vez que se te ocurría otra no sí no pero esta vez sí pa esta vez sí salió pues más te vale que esta vez sí resulte esta aventura financiera de no ser así te voy a bajar a la mitad tu mesada ya estoy hasta la madre que me estés pidiendo dinero para tus apps no 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 te lo juro ya ahora sí ahora sí va a huevo está bien pero escúchame algo esta vez tu última oportunidad si esta mamada no sale bien y además me presentas a la tal Mónica esa que tanto mencionas tráela la cena de compromiso de tu hermana y ya por fin la conocemos oficialmente pero eso sí que esté por lo menos como tu mamá como mi mamá cabrón bueno que esté buenota como tu madrastra y así ya te casas y me das un nieto órale pero no les ha pasado que cuando todo no puede ir peor de repente todo se mejora o se empeora pero bueno como saber cual es cual solo pídele al universo y el te responderá es que eso es muy difícil de encontrar aquí en México y quiero saber si está rico vamos si está bueno gracias donde aprendiste español pues San Diego hacia allá ¿a qué te dedicas? soy desarrollador de apps si pides señales al universo crea en ellas cuando aparezcan ¿y estás programando algo? sí desarrollando de hecho pero me quedo aquí hasta que termine el aviso me salga chamba uno de los dos ¿y dónde estás viviendo? pues aquí cerquita pero tal vez me voy se acabó la plata donde no pides nada y te dan de todo ahí es muy interesante te tengo una propuesta ¿qué te parece vivir seis meses gratis en la Ciudad de México a cambio que me desarrolles una aplicación? ¿te parece? pero con una condición nada de desmadre nada de fiestas y nada de viejas si le pides a alguien que haga algo por ti deja que sea a su manera pero la vida continúa está mal nada no No, no, no. No, 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 no. ¿En qué mundo vives? Tardo por lo menos cinco meses para hacer una. ¿Tú sabes eso? Y estoy aquí solito. Solito. Mañana es la fiesta de compromiso de mi hermana. Y le tengo que llevar a mi papá algo. Si no, todo esto que ves aquí va a valer vergui me va a poner en la calle. Pues diseño algo para que parezca. Mi papá tiene 70 años, cabrón. Lo que sea, ándale. Hola. ¿Te gustas? No. Ay, cabrón. ¿En verdad eres gay? Claro, Eva. No, Eva no. Evaristo, güey. Ya te dije, no me llames Eva, güey. Evaristo. ¿Qué? ¿Te da miedo la parte femenina de tu nombre? ¿Migración? Espero que mi novia me consiga la visa. ¿Novia? Mi visa está por vencer. Entonces fui a la migración para informarme y Victoria me atendió, me coqueteó. ¿Me va a ayudar con la visa? Mames. Eres gay. No me digas. Es un detalle pequeño, no más. Si el plan no funciona, cambia el plan. Pero no cambies la meta. Te la mamaste, güey. Sí. Por eso necesito que me ayudes. Porque nunca he estado con una chica. ¿Yo? ¿Cómo? Pues tú eres todo el macho, man. Playboy aquí. Dame consejos, güey. Quien diga que la perfección no existe es porque no me conoce. Ahí te va. Te va a ayudar. Pero tú me tienes que prometer que me vas a ayudar a mí. Dime. No, prométeme. Dime, Genera. Que me prometas. Qué pasión. Te lo prometo. Ya está. Muy fácil. Te quieres coger. A ver, Victoria solamente que se te levante, güey. Se la metes. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Eso no es mi problema. Es que soy bottom. ¿Qué chingados es eso? Soy pasivo, güey. Bueno, eres pasivo, entonces le das agresivo, 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 agresivo. Eso es todo. Ah, música, heavy metal. Las pone locas, calientes y muy duro. Muy duro, cabrón. Muy duro. Ok. Entiendo. Muy bien. Duro. Ya la aplicación está lista, ¿verdad? Más o menos. Sí. Pues aquí viene el otro favor. ¿Qué crees? Cuando mi mamá, antes de morir, le prometí que iba a ir a la cena de mi compromiso de mi hermana, que iba a traer una supuesta Mónica. Una tal Mónica. Sí, cabrón. Pues le prometí que la llevaba y ya no estoy con ella. Ella y mi familia creen que todavía sigo con la tal Mónica. No, cabrón. Mi papá no solo quiere que la lleve, la quiere conocer, quiere que me case, quiere que tenga hijos y si no lo hago, me quita toda esta mamada y no hay más mensualidad. Por Dios. Pues yo creo que estoy enamorado de ella. Qué romántico. Pues contáctela, llámalas ya. Perdí el teléfono, güey. No la encuentro. Es que me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar, cabrón. Pues sí puede ser yo. Tú eres el macho man. Soy gay. No, no es eso. Yo no tengo pedo para ligar, pendejo. Yo soy el mejor ligando. El pedo mío es encontrar relaciones. No, siempre te... Ya usé Tinder, boom, todas estas putas aplicaciones. Mira. Nada, mira. Nada, nada. Tienes que ayudar, güey. Tengo que hacer algo serio para poderlo llevar. Ok, ok. Comienzas desde tu principio. Dígame todo. Ok. La primera cita sí fue matada. Yuli, una colombiana preciosa. O sea, pues estábamos practicando en el café lo más de bien. Y simplemente dije, una mujer no solo tiene que saber cocinar, sino cuidar a su marido. ¿Qué crees? Saca su celular y me borra de sus contactos y se alarga. Se fue. Bueno, pues aquí hay otra, Pamela. Una preciosidad, una muñeca. Pues, puta, estábamos muy bien, comiendo, tomando ahí un cafecito. Y le digo, pues, creo que a tus 25 años de edad ese reloj biológico se va a detener en cualquier momento, ¿no? Güey, se levanta, tira el dinero. O sea, no me dejó pagar. Y se largó, güey. No, pues aquí te va la última. Esperanza, una belleza, una mulata, pelo rizado. También, pasándola increíble. Y le dije, pues, pienso que una mujer que no tiene hijos, pues no se siente realizada, ¿no? ¿Y qué me... ¡Eh! ¡Pendejo! ¿Qué pedo, qué pedo, güey? ¡Qué oso! Pues, puedo hablar con Victoria a ver si conoce a alguien. Pero, no te prometo nada. Pues apúrate, cabrón. ¿Qué? Dale, llámala, llámala. Llámala, podemos ir al teléfono, a ver. No mames, cabrón, ¿dónde está Mónica? No ha llegado, cabrón, ¿dónde está? Tranquilízate, güey. La roomie de Victoria ya está en camino. No, no te preocupes. No. Evaristo, ya se retrasó Mónica, ¿no? ¡Eva, mi amor! Pues ahí estaba. Sí. Ahí estaba Mónica. Dios mío. Un placer, mía. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues, hola. ¡Pedro! ¡Uh, hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, che? ¿Qué haces, che? Mira. No, etiqueta celeste y blanca. ¿Cómo te acordás? ¿Qué? ¿Cómo es que me la hagas? Bien, bien. ¡Chamaco! ¡Ya llegó aquí su rey! Mi papá, haciendo su entrada triunfada. Con su nieta, digo, su esposa. Desde que murió mamá, la más grande que tuvo de novia, no llegaba a 35 años. Este lugar está para recomendar un tic-tac. ¿Y cómo se conocieron? Amigo del gym ¿Y tú de dónde eres? Guadalajara Quise decir que mi padre es de Guadalajara y mi madre es de Oaxaca, ¿verdad? Ok, entiendo ¿Qué pasó con el app? Opa, aquí está Brindis, brindis por los novios Por los novios Gracias por venir Buena suerte Ya vamos, un momento Güey, tus consejos no funcionan Eh, ¿tú dónde eres? Eh, pues a veces voy y vengo con mis papás a Oaxaca Con permiso Tienes que ayudar a mi amigo, tienes que ayudar a mi amigo Por favor, ayuda Y bueno, pues esta cena ya me está costando mucho ¿Aló? ¿Dónde está Evo? ¿Y mi único hijo? Él está ocupado, no puede atenderte ¿Atenderme? No lo mames ¿Qué hago ahora? Heredero de los Mendoza ¿Qué haces de qué? No, es que me da pena de ser lobo Pues que diga unas palabras, ¿no? Ya dímelo Ok, ok, suficiente Te voy a ayudar Primero que nada ¿Tienes aceite de coco? ¿De coco? Obvio Y de fresa De almendras De chocolate Qué rico ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues sí Pues sí Unas palabras Ve Ay, ¿qué pasó? Estuviste increíble ¿Cómo te fue? ¿Y ahora qué hago? Victoria de nuevo Pues contéstale No, solo quiere coger Tengo otro pedo Dime ¿Qué? Es que yo conocí un güey en el gym Y está Guau Pues Cuadro una cita con él Y ya Ya lo hice Pero Victoria me cambió la cita Para mañana Y no quiero cancelar ya Francisco Porque está guapísimo Ya lo fui Ya sé Ve donde Victoria Te llamo De que algo pasó acá Te vienes Y lo ves Eso es todo ¡Gracias! No, ya está en la teléfono El diéter Y si vamos al cuarto Mira, mamá, hay chocolate, ¿sí? Pues, tal vez es emergencia. Deja, mi amor. Esa va. Dime. No, es que algo se rompió en el diapé, hay mucha agua. Y Eva está afuera, entonces me toca, tengo que irme. Pero no me siento mal, pero chao, chao. Gracias por venir. No, cita, no me vengo. Pues, vamos a subir. Nos ayudamos a subir. ¿Ven qué haces? El ojo. Paco. ¿Paco? Claro, es mi exnovio. Sí te dije, te dije que mi exnovio se llamaba Francisco. Ah, el famoso Francisco. ¿Y ustedes de dónde se conocen? En el gym. Y por casualidad estaba pasando por aquí y tenía algo, pues, en el ojo. Lo. Los dejo. Ya me voy. Ay, cómo me cagan los bisexuales. Pero bueno, mira, te traje tu chamarra, la habías dejado. Oye, ¿quieres que subamos para ver qué pasó con lo de tu departamento? No, 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 no. La señora de arriba dejó la llave abierta y, pues, tiene como 90 años y... Vamos por un chocolate. Pues, odio el chocolate. Mónica es diferente. A ella no le gusta el chocolate. ¿Qué? No, no hemos tenido sexo. No me digas, no te creo. Nada. ¿Sabes qué? Ah, he estado pensando. Lo que pasa es que he pensado que todas mis relaciones se basan en sexo. Así que voy a hacerlo más en crear una relación verdadera. No mames. ¿Estás enfermo? Es que Mónica y yo tenemos algo especial, una conexión especial, más allá del sexo. Odio mezcal. Sí, tienes razón. Mis relaciones están basadas en sexo y voy a empezar eliminando Tinder. Mira. Eliminado. ¿Será que le gusta la sete de amendras? ¿Qué? Güey, no sé qué voy a hacer. Ay, ¿cómo qué? No mames, ¿no le has dicho? Pues es que no he podido, güey. Pero si solamente era una cena, te ibas y ya. Pues sí, pero no sé qué pasó, el tipo... A ver. No es cierto. Ay, no seas pendeja. Te estás enamorando, ¿verdad? Lo que sí. ¿Pero en qué momento? Si solamente lo has visto una vez. Bueno. Ay, qué cursis. Míralo desde este punto. Hay hombres heterosexuales que se enamoran de mujeres transexuales. Y Evaristo puede ser uno de ellos. ¿Mmm? No. ¿Sabes qué? No. ¿Qué pasa? No, no, no. Mejor no. Mejor no. No, vamos muy rápido. ¿Ok? Mejor no. Tienes razón, mi amor. Tranquilo. Llevémosla más despacio. Ok. Ok. ¿Y qué pasó con el Francisco? Pues sigue llamándome, pero no contesto. Demasiada tentación. ¿Y cuál es el pedo? Paco es el ex de Victoria. ¿El Paco? Pinche Paco es bisexual. No mames, güey. Pero ahora me cobro. Te lo puedes coger a los dos. Victoria odia la bisexualidad. Odia. ¿Y qué chingados te importa a ti lo que piensa Victoria? ¿Qué pasó, güey? ¿Llegó la visa? ¿Llegó la visa? No mames, güey. No mames. Puedes mandar la victoria a la verga, güey. Así que vamos a celebrar. Ya vengo. ¿Qué? ¿Qué pasa, güey? Deberías estar brincando de alegría. ¿Qué? Algo está pasando con mi corazón. Toma. ¿Qué pasa? Todas las cosas llegan a su debido tiempo. Porque lo que es para ti, llegarán en momento justo. La vida está pasando con mi corazón. La vida está pasando con mi corazón. Amén. Amén. Oh, esperen, está aquí mi amor, así que te llamo luego. No, 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 tú cuelga primero. Ok, a la cuenta en tres. Uno, dos, tres. No entiendo lo que está pasando. Ah, pasé una noche espectacular. Soy un hombre nuevo. Y tú te ves muy feliz, güey. ¿Qué pasó? Pues, la vida es un viaje. Y estoy enamorado de una chica. De una chica. What's up? No mames, ¿estás tomando mezcal? Parece que es el momento de tratar cosas nuevas. ¡Ah, huevo que sí! ¡Ah, huevo que sí! ¡Evanisto! ¡Ven! ¡Hola, guapo! Ya no te he visto en el gimnasio, ¿eh? Y no contestas mis mensajes. He pensado mucho. Mónica, eres tú. Hoy ya no contestabas mi llamada. Pensé que ya no estabas interesado en mí. Bueno. ¿Cambiaste tu número? No, bueno, sí. Lo perdí. ¿Quieres ir con un café? Sí, claro. Aparte, ya tienes tu chaparra. Así que no tienes más pretextos. Pues, ya enví tu café. Vamos por el café. Chocolate. Aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabe la respuesta. ¿Por qué no llamas? Espera que te pregunto el puto... ¡Mira la muñaca! ¡Ey! Tengo quijada de hierro, güey. Ya, 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 ya. Perdón, perdón, perdón. Discúlpeme. Vamos a tirar toda, desde a... Toda la vamos a hacer de esa toma, ¿verdad? Un máster toda. Ah, no. Vamos a arrancar con lo que tú dices. Ah, ya, no digo la neta. No, eso es el principio. ¿Pero en qué momento si solamente lo has visto una vez? ¡Bueno! Ay, ¿cómo qué? No mames, ¿no le has dicho? Pues es que no he podido, güey. Pero si solamente era una cena, te ibas... ¡Hey! Mónica, ¿eres tú? Como ya no tendrán mis llamadas, pensé que ya no estabas interesado en mí. Borrado. ¿Cómo? Sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya llegó el azul, güey! No, 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 corten. No, 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 corten. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Deberías estar brin... Vamos a celebrar brin... ¡Ay! ¿Y dónde está Eva? ¿Qué me...? ¡No mames! No, más duro Más duro ¡Tú puedes, Estela! Vamos a hacer otra Ahí va Pues sí Más duro Deja el miedo Dale el miedo Yo estoy preparándome al coñazo Así que dale No, no hagas eso, quedó bien ¿Te vas? ¿La ves? Yo te voy a llevar Vamos de arriba Regresen chicas, regresen Hay una palabra que se llama acción Corriendo Acción Pues un hombre no solo tiene que un hombre Ok, va Seguimos y nos El camión El submarino El hammer El soltero La mariposa Los zancudos La hormiga Una mujer no solo tiene que saber cocinar Si no, cuidar a su mamá Es neta Borrado Pues Creo que ese Relojito Bien rojo Pronto se va a detener Pues pienso que una mujer que no haya tenido hijos Pues no está realizada ¿Qué? Sí Cortamos No mames Y bien Ahí tienen roomies de Fer Gaviria ¿Qué tal les pareció? ¿Verdad que está chida como les dije? Bueno, déjenme explico que yo tuve chance de conversar con Fer y con su equipo Ya en la etapa final de este proyecto Cuando lo estaban terminando de grabar Y me parece increíble que con los recursos tan limitados que ellos tenían en la mano Hayan logrado este resultado Eso nos habla de que le echaron mucha galleta, mucho corazón y mucho cariño al proyecto Pues para todos nosotros Vamos a dejar por aquí abajo el número de cuenta de Fer y de su equipo Para que ustedes les puedan hacer un donativo Puede ser pequeño o mejor aún un donativo grande Para que ellos puedan seguir contándonos historias a través de esta y otras pantallas Yo soy Roy Suscríbanse al canal Denle like Dejen comentarios Todo lo que les dicen en los otros canales Pues aquí también háganlo, ¿vale? Cuídense mucho No se pierdan el siguiente contenido Porque viene hecho en Super 16 milímetros ¡Nos vemos! Chao 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 Chao